¿Qué te pienso? Solo esperar en el frío dibujado por tu forma que se fue Escribes una hora después ¿Qué te pienso? ¿Qué te extraño? ¿Qué tú me haces tan bien? Sé desde un comienzo que realmente no te tengo Me llevaste sola adentro y fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Los harías por un tiempo Y fue solo eso Y fue solo eso Son las diez Voy a recorrer ese sueño del reencuentro que en la vida ya no fue Contaré tu historia después Qué valientes hemos sido de entregarnos sin destino Sé desde un comienzo que realmente no te tengo Me llevaste sola adentro y fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Lo serías por un tiempo Y fue solo eso No 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 fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Lo serías por un tiempo No fue solo eso No fue solo eso No fue solo eso No fue solo eso No fue solo esa